Así amanecieron las estaciones de servicio. Las colas estaban por todas partes. Los conductores pasaron horas esperando y no precisamente por el combustible subsidiado. Contrario al anuncio del régimen, cada vez son más las estaciones que venden a precio internacional. Para llenar medio tanque de un vehículo se requieren casi 20 dólares. Las protestas no se hicieron esperar. Y trancaron, miran esto. Porque no venden gasolina ahora a Bolívar, sino todo en dólares. Con este panorama no son muchas las esperanzas que tienen los ciudadanos. Esto es un desastre y esto es un efecto de esta gasolina temporal. Será por unos pocos días. Veremos que en una semana más no habrá gasolina y caeremos nuevamente en un caos mayor. En promedio, los conductores invirtieron hasta 9 horas de su tiempo para surtir combustible. No en todas las estaciones estaba disponible el sistema biopago, que hasta ahora solo está operativo para bancos del estado. Cancelar con dólares se hizo común, tanto que en algunas estaciones del este de Caracas aceptaron como método de pago el CEL. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Derlis Marchampérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!